No, todavía no, todavía no, todavía no, a ver, sí, es realmente con un sustentuado de parte, porque me dije que ahí se consiste en el recurso, ¿verdad? ¿Su nombre ahora? Saúl Hueso. ¿Saúl? Saúl Hueso. Muy bien, muchas gracias compañeros en los estudios de Canal 11, me acompaña el abogado Saúl Hueso. Él está aquí presente en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal con un recurso en mano. ¿A favor de quién es este recurso y qué es lo que ustedes quieren apelar ante la autoridad, los activistas abogados? Bueno, buenos días. Mire, el recurso que se está presentando, que lo presenta precisamente la abogada Aitia Zelaya, y que está dando poder para representarla, consiste en dejar su tenso el acto. ¿Cuál es el acto? El que se eligió a un director del Instituto de la Juventud Liberal, de manera irregular, es decir, no se siguió el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? La secretaria de la Juventud presenta una terna a las autoridades de Central Ejecutivo, y estas, en una elección, deciden, entre los tres, uno de ellos. El caso no fue así, en virtud de que ellos alegan que la secretaria estaba suspendida. Y al estar suspendida, hicieron una reunión Zoom donde ellas no ingresan a la reunión, y ahí las autoridades presentan a una sola persona, van a votación, y lógicamente, fue la persona, creo que con siete votos a favor, tres en contra, y el resto de abstenciones. Entonces, la licenciada dice, al ver violentado su derecho, que se le suspendió, el de la secretaria, entonces está presentando un recurso de recogición para dos cosas. Una, dejar en claro que ella se le suspendió sin seguir el debido proceso. Y dos, que se eligió a una persona no siguiendo el procedimiento. Es decir, el recurso no va contra la persona electa, sino contra el procedimiento finalizado. ¿Quiere decir, abogado, que este procedimiento, utilizado por las autoridades del Consejo Central Ejecutivo, fue irrealizar, no es tan parado en el libro de la terna y la izquierda del partido? Bueno, es que se le guarda a todas luces cuando dice que debe ser electa de una terna que la presenta la secretaria. La secretaria no presentó ninguna terna. Ese es un punto. El otro punto es que ella fue suspendida, y como lo repito, no fue informada, no se le subió el debido proceso. Se señala en el escrito que a ella se le nombró una comisión para investigar por qué razón se había ausentado, porque en efecto, si se atentó de sus tareas, de sus obligaciones, tenemos entendido que por los problemas personales. Al ausentarse, lo que debió la autoridad del Instituto Central Ejecutivo era seguir un procedimiento para suspenderla, y no se siguió ningún procedimiento. Lo único que se hizo fue informarle de que estaba suspendida. ¿Qué es lo que procura ella a través de usted como su representante? Mire, lo que procura es algo simple. Está recurriendo el acto en el cual se eligió una persona y el acto en el cual a ella se nos prendió. No está buscando ninguna dimisión del partido. Al contrario, Censu, lo que preocupa es que en estos momentos que estamos cerca de una elección primaria e interna, estemos actuando de esta manera, que es irregular. ¿Cómo es posible que nosotros critiquemos a los demás y no miremos hacia adentro? Si nosotros estamos criticando que violentan, por ejemplo, el presidente de la República violentó la Constitución para hacer el presidente, en una elección lo criticamos fuertemente, pero lo hacemos al interior de nosotros. Entonces, ¿qué altura moral se tiene cuando uno actúa de la misma manera? Está mal hecho, lo que hizo el presidente, como está mal hecho, da una elección de una persona sin seguir el 21%. ¿Quién recibió este recurso así de parte de las autoridades liberales? Aún no lo hemos presentado porque lo presenta a Ixa y ahí en la presencia le da el poder. Todavía no tengo poder hasta que lo presentemos. Estamos esperando que ella se razone, porque como le repito, ella tuvo problemas personales para no estar en las sesiones de la Comunicletaría. Es cierto, ella debió responder a eso, pero tampoco le siguieron un proceso para decirle, señora, este es el procedimiento, escuchémosla y hacerle el silencio en juicio y sostenerla. Eso no se hizo y eso es lo que ahí está recurriendo. Muy bien, muchas gracias. Las declaraciones del abogado Saúl Vuelto, él se ha personado aquí a las autoridades del Partido Liberal a presentar este recurso de reposición sobre una resolución última que ha adoptado el central ejecutivo en una sesión vía sur, han separado de la Secretaría de la Comunicletaría a la licenciada a Ixa y ella se ha presentado este tipo de reclamos ante el Partido Liberal. En este detalle vamos a regresar a los estudios. Adelante compañeros, con ustedes.